¡Suscríbete al canal! ¡Es igualmente valiente! ¡Sí! ¡Devocional Matutino para Jóvenes! ¡Están sintonizando Evangelike! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Este es el Devocional Matutino para Jóvenes. Soy Ale Marín y junto con Evangelike te doy la bienvenida a nuestro mensaje de hoy que lleva por título Un Símbolo Radical. Comenzamos dando lectura a Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro tema es Aroma a Sábado. Los primeros misioneros que fueron a China se enfrentaron con un obstáculo enorme. Tuvieron que aprender el sistema de escritura de allí. Como occidentales, acostumbrados a escribir con alfabetos europeos de aproximadamente 26 letras, se desalentaron al ver que la escritura china usaba un sistema basado en 214 símbolos llamados radicales. Las cosas se empeoraron cuando descubrieron que esos 214 radicales, ya de por sí una pesadilla, se combinaban para formar entre 30.000 y 50.000 ideogramas. Eso alcanzaba para desanimar al santo más paciente. Sin embargo, un día, uno de los misioneros dejó de quejarse. Estaba estudiando un ideograma chino en particular que significa justo. Notó que contenía una parte superior y una parte inferior. La parte superior era el símbolo chino para cordero. En la parte inferior había un segundo símbolo, el pronombre personal yo. De repente se dio cuenta de que en el ideograma había en su codificación un mensaje escondido que era tremendamente maravilloso. Yo, bajo el cordero, soy justo. No era nada más y nada menos que el corazón de ese evangelio que había cruzado el océano para predicar. Los chinos quedaron asombradísimos cuando él les enseñó este mensaje oculto. Nunca lo habían notado, pero una vez que se los demostró, lo vieron con claridad. Cuando él les preguntó bajo qué cordero debemos estar para ser justos, ellos no supieron qué responderle. Con gran deleite les contó acerca del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Como vemos en esta historia, no hay barreras para que este mensaje llegue. Cerca o lejos, hay personas que aún no han conocido el hermoso regalo de la salvación. Como uno de nosotros debía llevar la carga de nuestra culpabilidad y desgracia, el ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado. El amante de la paz debía habitar con la disensión. La verdad debía morar con la mentira, la pureza con la vileza. El hombre, el que había depuesto su gloria y aceptado la debilidad de la humanidad, debía descansar la redención del mundo. Deseado de todas las gentes, página 86. Hoy podemos buscar una forma creativa de enseñarles a otros acerca de ese cordero que nos rescató y que aún quita el pecado del mundo. ¡Qué interesante la experiencia de este misionero! Sabes, querido amigo, aunque tal vez pienses que esto es muy difícil, Si tú y yo dedicamos nuestra vida, el aspecto que más te guste y que más puedes compartir con otras personas, también encontrarás la forma de que Cristo sobresalga de esas habilidades o de eso que tú hagas. Él está en todos lados, nada se escapa de Él. Así que encontremos la forma de predicar a Jesús en donde quiera que estemos, cada día, todos los días. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com